Esta partida lo mejor me hace en el protobelt Me hago el Hextech Para el slow, tío Es que este slow contra Sinket Viene muy fresco, eh Este slow contra Sinket, vamos a ver, luego veré que me hago de win Hace bastante que no, bueno No, bastante que no juego que no, lo juego una vez Bueno, lo juego una vez en meses, ¿no? Pero lo juego una vez Y antes lo jugaba muchísimo, tío Antes lo spameaba muchísimo, tío Joder, 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 joder Cuánto apoyo, chavales, muchas gracias Hostia, que asco me está dando el puto Sinket Es que la puta... ¿Sabes por qué ha pasado esto? Porque yo he pulleado y le no, tío Por eso puedo hacer esto, tío Porque yo he pulleado y le no Entonces ha podido pulsar ni me dio una muerte, tío Si no, no podría hacer esto, está haciendo, tío No podría hacerlo, tío Es una putada La de chavales, muchas gracias Eh... Escúchame, no spames, Andrés, bro No, estoy hablando de 10 minutos No, spames y menos en mayúsculas, tío ¿Qué cojones? Se va a morir, hijo de puta Pero qué tremendo hijo de puta El Sinket este Hacía mucho que no había un proxy Sinket, eh Hacía mucho que no había un proxy Sinket, eh Hacía mucho que no había un proxy Sinket Veo los nombres de los subs Y todo el rollo Uff, lo he farmeado Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy Eh... Chavales, muchas gracias estoy subiendo Ahora después veo los nombres Que si no, si le pongo los nombres ahora El nivel va a bajar un poquito Aquí está el focus A ver si es que es de base Como si nada, el cabrón, eh Un poco a mordor esa Tonto 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 A ver, ahora me intento, pero ¿Qué le he metido a esto? Hombre, de eso ya no me salgo, eh De eso ya no me salgo Flash y flash Ponemos aquí Tenemos... No, tengo un chat activado No tiene flash, ni el top, ni el hongla Yo me compro esto A ver, muy bien Tiene teleport Ah, yo tengo un genai, claro Yo no tengo teleport, pero bueno Llego en un momento Entre las Hogwarts, estas cuando aparece muerto Y la E de Kennen Aparezco en 0, What? Ah, claro, que va contra Twitch Digo yo, porque está tirando a vida esa de aire Estaba un poco flipando Oye, ¿por qué fui con Ignite a top? Pues porque... Voy con el Nimbus Cloak Entonces ya cuando veo con Nimbus Cloak Me suele gustar más Eh, de por sí Tener un Salmoner que pueda ser usable No un T-Deport Eh, y aparte Porque he visto que era un Sinket Y te he dicho, hostia, un Sinket en verdad Si juego con Ignite A nivel 6 Se ve one shotear Es decir, como que creo que voy a poder Tener muchas opciones de Ay, de buscar solo kills con Ignite Contra un Sinket Aquí voy a respetar mucho No tengo la E No tengo la E aquí Voy a respetar Vale, veo a Kha'Zix No tengo por qué respetar Mmm, se me hagan la media jodida Para farmeármela, sí Ahora va a quedar o no Ahora ha quedado, tío No lo sé Voy a dar el último golpe Como no me da tiempo Ah, va a quedar seguro Como no me da tiempo A cruzar esta wave Contra su torre Antes de que él llegue El último golpe Y así el tío perderá unos Dos, tres minions Perderá Pierde el primero Mmm Va a perder poco Porque no es Ay, me he equivocado el botón No, el botón no Me he equivocado el minion Ah, pierde tres minions Eso que he comentado Será bien que he perdido el canon, tío De hecho me voy a poner así a zonear Para que pierda el canon Lleva ya mi R Cojones, cómo reentiza eso, ¿no? Tengo que usarlo Joder, cómo reentiza su W Qué puta locura En plan, qué puta locura Lo que reentiza su W Si va aquí he perdido la wave entera Tengo que perderla La pierda la wave entera Pero seis minions aquí Eh, su W Lo que reentiza mucho Joder Corre, 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 corre Corre, Graves Corre mi pana Corre A lo mejor Está full vida, claro Las pociones La ulti Y Mira, mira Mira el guarro este Cómo quiere campear Mira el viejo perro Ay, 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 ay Que me hubiera baqueado, lo estoy usando aquí Que como no hubiera baqueado Joder Ah, que se va En plan, no entiendo lo que hace Kha'Zix, tío ¿Qué tipo de gank me acaba de hacer? ¿Ha usado la ulti? ¿Para qué coño acaba de usar la ulti Kha'Zix, tío? En plan, ¿qué es esta puta broma, tío? Rápido, 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 rápido Tengo gank Tiene flaset, tío Bueno, me ha flasheado Bueno, que me escapo Me parto de culo Que no me pierde esa casa que me muero Me parto de culo Me acabo de escapar Eh, pues lo he hecho muy bien, eh Lo he jugado muy bien, yo creo, tío Y ha gastado a flashing Y TF Es que han gastado a ambos flashe Han gastado todo, tío ¿No matan a nadie? No matan a nadie, tío Vale, sí Matan a los dos Vamos a tirar aquí a torre entera Joder Ah, puede venir Twitch, eh Vale, está Twitch abajo, Twitch abajo, Twitch abajo Hostia, está un poco fuerte, ¿no? El tema de los subs O lo vais bien de volumen Yo lo veo un poquito fuerte, eh Me acabo de quedar un poquito sordo Eh, voy a dar gracias a los subs que ha habido antes Eh, juraría que me quedé más o menos por Oriol El de BH5 Eso creo que lo dije Muchas gracias antes, eh Oriol BH5 Ariba23 Kukikoca FernandoGN1999 RugonZS69 Y ahora mismo MilkyPS Muchas gracias, chavales Gracias por suscribiros Gracias por apoyarme Eh, vamos 3-6 Vamos bien Yo con Kenan subí se ve protobelt, eh Me suele gustar mucho protobelt Pero contra un sinker Sí que pienso que es clave La verdad Tener este objeto para rentizar, tío Van a adiviarme, ¿no? Van a adiviarme Ay, tenía el Soraka No, la tenía más tarde Me quedan 3 segundos Qué putada Llega bien el ulti Soraka Igualmente, me están pegando un campeón de locos Y casi me hago 2-2 otra vez En verdad, vaya campeón Me están pegando los guarros, eh Tipo, mire, Blanc va 3-0 Se ha feriado porque ha venido ante arriba No puedo ver la cosa Porque le he regalado Y, 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 así, su medio Se vuelve a rotar para arriba Por favor, pero que campeón Eh, muchas gracias, JorgeMRA Por suscribirte Muchas gracias, crack Eh, bien Vendo el Doran No quiero vender el Doran, tío Voy a dejarme de ahí El Doran en principio Vendo más a pronto El minuto 12 para venderme, tío Muchas gracias por suscribirte, crack Grande, Dani Martínez Dani MRT Oye, siguen con la gilipollez Tienen un farmeo bastante mejor que... Me han ganado 25 veces, pero... Pero me toca un poco la polla, eh Que tenga mejor farmeo que yo Pero es que cabrón farmea que da gusto Normal, en verdad Que tenga mejor farmeo que yo Se muere, se muere Se muere Esa mami Es una G No tenía flash Mmm, necesito Que luego me haré O Liandris O Moreno Algo me haré Hostia, Twitch no va nada mal Para hacer una Twitch con Yuumi, eh De hecho, van bastante de puta madre Qué random Qué random, qué random, qué random Joder, Mercs, Mercs, Mercs Me cago en la puta, tío Ya van tres Mercs Madre mía No tenemos tanto CC Solo tenemos CC Nosotros dos, de hecho De Bianchi y yo Pero bueno Entonces Graves y Lucian Pegarán bastante fresco Hablando bastante bien, cabrón Grande papu Gracias por ese Twitch Prime, tío Muchas gracias Destronomo14 Por suscribirte a moverme No sé nivel 11 Pero bueno, tengo flash Tengo ulti Bien, está muerta No puede saltar Bueno, está muerto Si es que yo me mueva Let's go Vale, el rank Se ferió un poquito arriba, eh Quiero botas estas Quiero esto De razón mágica Y luego veré Si me hago el Me gusta mucho Con Kennen De velocidad de movimiento, tío En de las carguitas De velocidad de movimiento Me gusta mucho Con Kennen Esa mami A lo mejor me está esperando aquí Singed Puede ser Es que teniendo Fager Us Diría que No puedo morir Bueno, uno parado No puedo morir Me diría Con Fager Us Puedo escapar siempre Estaba por aquí Casi su curaría Eso es muy arriesgado, tío De hecho, tengo que moverme No te hagas es abajo Puedo quedarme Legendary Hostia Puedo aparecer pelea guamente Yo pensé que iba a ser gratis Porque ha matado a uno Va a ir pelea Hostia, vaya frase más malo, creo Sí Ya tú Fe Usa todo por matar a un puto, tío Pero De hecho, no sale nada rentable Lo que he hecho No sale nada rentable Pero como que me ha enfadado, tío De hecho, de... No sé, me ha enfadado No sé por qué Me ha tocado la polla, tío Joder, no puedo morir, tío Ya está, coño Tienes que tener flash Hijo puta Que me ha gancado 25 veces Pero no Esto no sale nada rentable Esto que he hecho ahora mismo, chicos No sale rentable Porque aunque ya he gastado flash Mi flash es mucho más importante Yo voy mucho más fuerte Y me he dado cuenta De que el pavo va a 2-7 El pavo está en la puta mierda He gastado mi flash Me da igual Pero he gastado mi flash Por uno, por uno Aunque ya he gastado flash, ¿sabes? No sale rentable lo que he hecho No sale rentable lo que he hecho Sí que rentable Te has quitado enfado ¿Has visto así? Sí, visto así es muy rentable lo que he hecho Sí, puto amor Vale, ahora tengo mucho más daño, eh Es que esto suena mucho, tío 33 de plazos mágicas Se nota bastante, tío Es que imaginaos que este tío Ahora mismo tiene 5 de MR Tiene 2 de MR Tiene 11 de MR en plazos una Es mucho, tío Esto en principio es mucho Toma, toma, toma Oye, esa skin es nueva La puta madre que ha fallado Eso me ha dolido, eh Hostia, tú Esta partida La vamos a perder Mirad cómo va a Twitch Twitch va 6-7-2 Se ha quedado algún chat donde viene de oro No, coña, esta partida perdía No me lo puedo creer Twitch va a ir súper fuerte Pero súper fuerte Pero a nivel de locura Va a tener a la rune skin Va a tener todo objeto y medio Con una Yumi encima Ah, increíble lo que corre Vamos a Yumi curar ¿Qué pasa, crack? Ay, se lleva el shutdown de verdad De Graves, tío Bueno, me da Graves Un campeón bastante útil Pero no quería eso No para mí, tío Ella quiere leche con azúcar Pero ahora me ha hecho el Nashor, tío Un 5 para 3 Porque a lo mejor sí Tengo que mirar lo que voy a hacer Tiene MMR, en verdad Se viene lo que me hago, tío Hay que hacer mucho en un juego Kennen Se curan bastante En verdad Moreno no es mala, tío Moreno no es mala, tío Muchas gracias Naup19 por ese Twitch Prime Muchísimas gracias, crack Por suscribirte Voy a hacer esto Sí, un corto de colaciones Sí, viene bien Que con una Yumi, tío Tienen Conqueror Yumi Un curar No tienen tampoco tantísimas curas, en verdad Pero bueno Se curan decente Antes o después me lo tengo que hacer Así, cuanto antes mejor Hostia Que esos wars si no Duran ahí toda la partida, tío Y es información que a veces es muy útil Hostia Estos wars son frescos, eh Bien No, esto es partida ya Vale, esto a priori Tengo que moverme para allá No, todo hecho Voy a pulsear esta wave Aparte me curo Es que nunca Es que nunca jugaba yo con Gumbly, tío Jugaba casi siempre con el Protobel Esto es más caro Verdad que lo que te cures tanto la vida Mola mucho, eh Todo hay que decirlo Me ha acojonado, eh Mira, mira Venía seguro Se notaba que venía Me ha acojonado un poquito Ha habido un poquitín de acojones Esto, esto, esto No, esto, en verdad no Qué pollas eso En verdad me voy a hacer esto Que lo va a pear a muerte Voy a flashear en cuanto Hostia, 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 hostia El Madre Dragón El Madre Dragón No tengo ulti Ulti en 30 Por favor que esperen mi ulti, tío Bueno, no sé si van a defenderlo Deberían defenderlo Si no Esta arma está muy rota, tío Tanto con Soraka Soraka ha pegado una Q Y se cura un terzo de vida Tú van a venir No tengo ulti No tengo ulti Me cago en la puta Que no roben Vale, no roben Bueno Estás tuneado, eh Meto un poquitín bastante Bueno, bueno No puedo moverme De verdad no puedo moverme Se han rendido, hijo de puta Bien Vale, bueno Bien, bien, bien Bien, bien, bien La Gamblet no era para usar con Conqueror Eso estaba pensando Estaba pensando Primero de todo Si ir con Conqueror o con Fetch Rass Es que creo que contra un Singed Fetch Rass es muy necesario Cuando me tiro al W para entrarme Le pego Auto QW Y salgo corriendo Creo que Fetch Rass Contra Singed Diría que Diría que es necesario El Fetch Rass Al mismo tiempo Si voy con Conqueror Me pongo a dar una de robo de vida Y voy con Heistech Me voy a curar una puta locura I'm back Yo me pongo a dar una de robo de vida Yo me pongo a dar una de robo de vida